Quiero darles algunos resultados sobre cómo cierra el mes, este informe de cierre de mes. Entonces, este mes tuvimos una reducción del 15% de homicidios con respecto a 2021. ¿Qué significa eso? Que se mantiene la tendencia de reducción de violencias en la ciudad de Medellín. Destacar de esa reducción de homicidios tan importante que viene ocurriendo en la ciudad de Medellín, que tenemos además una reducción del 75% en el número de homicidios a menores de edad, lo cual también es una buena noticia porque nosotros tenemos un compromiso, estamos enfocados en quitarle los niños a los grupos criminales, en sacarlos del conflicto. Por eso, cada vez que vemos que hay un grupo criminal que está utilizando menores, ahí les damos más fuerza, con más contundencia, para que entiendan el mensaje muy claro que a los niños hay que dejarlos en el colegio y estudiando, que de ninguna manera los niños pueden hacer parte del conflicto. Si nosotros mantenemos la línea de capturas que vamos a anunciar, por ejemplo, ahorita, y les quitamos los niños, los estamos ahogando a los grupos criminales. Entonces, no sólo las cabezas, sino sacar a los niños del conflicto, capturar a los homicidas y a las personas que están tratando de controlar los territorios en cada uno de los barrios de Medellín. En la medida en que hacemos eso, hacemos los barrios más seguros para los habitantes, para los mayores de edad, pero en especial para los niños. Si un barrio es más seguro para un niño es un barrio en el que en el parque no venden drogas, en el que las mamás pueden dejar que los niños vayan al parque a jugar fútbol y no se van a encontrar con el que les está vendiendo las drogas porque las está guardando en los columpios, porque las está guardando en los juegos infantiles, o porque está usando a los mismos niños para poder hacer estos negocios ilegales. Y por eso quiero darles el resultado de una operación muy importante que se realizó en el barrio Santander, Florencia, y 12 de octubre, donde con la captura de ocho personas integrantes de una organización que se dedicaba precisamente a eso, a tomarse los parques para vender droga en los parques, para poder meter a los niños en las drogas. Ahí logramos la captura de alias Pitbull, que se dedicaba al control territorial, a la venta de estupefacientes, al desplazamiento forzado y además a la desaparición forzada. Son personas que trataban de controlar el territorio, pero en especial para el tema de drogas en parques con niños. Nosotros no vamos a dejar. Que criminales se tomen los parques y le acaben el futuro y los sueños a nuestros niños. Vamos a trabajar para que las mamás y los papás estén tranquilos, que puedan llevar sus niños a los parques. Esta captura se da en la Comuna 5 y la Comuna 6. Para evadir la acción de las autoridades, además estas personas utilizaban una modalidad de bicicletas. Entonces parecían como que estaban montando bicicleta en el parque, pero realmente en las bicicletas tenían la droga metida. Adicionalmente, en algunos casos utilizaban también madres gestantes o mujeres gestantes y personas mayores a los que sentaban en los parques como si estuvieran simplemente pasando el día y realmente estaban usándolos para poder guardar las drogas y como les digo, tratar de meter a los niños en temas de drogas. Entonces, es un resultado muy importante que muestra la acción contundente que estamos haciendo contra este tipo de grupos criminales en la ciudad y que se suma a la acción que ha realizado el municipio de Medellín con el apoyo, con la gestión de la policía metropolitana.